Muy contento, la verdad, con el sacrificio que hizo mi mamá, mi papá, mi familia, yo, entrenando. Toda la gente me apoyó, de toda esta encarnación de Asunción. Muy contento con el tiempo que tenimos. ¿Un mundial ganaron? Sí, ganaron. ¿Se prepararon para que? Sí. ¿Es un sacrificio? Mucho sacrificio entrenando, a full, todos los días, parte física, en las pistas. No es la experiencia, no es la experiencia, Paraguay puede llegar a más. Sí, pueden ganar muchos mundiales más, todos los años pueden ganar muchos mundiales más, con sacrificio, entrenando, con corazón y con la ayuda de Dios. ¿Falta más apoyo también de ese cliente? Mucho más apoyo, falta en la parte económica. ¿Es cierto que los padres van a querer solventar todo, parte de la municipalidad? Los padres, mis padres van a querer solventar todo, vaya más pocha en la parte económica. ¿Ahora que sos campeón del mundo, qué le decís a los jóvenes, cuál es el consejo que le dan a los jóvenes? Me siento muy feliz a los jóvenes, que aprovechen el deporte que quieren, el antena, el fútbol. Que todo se puede con toquipicio y corazón y con barra. ¿Tenía mucha fe de que estuvieras aquí viendo? Mucha fe, muchísima fe. ¿A quién va dedicado este título mundial? A mi mamá y a mi papá. Felicitaciones, Eke. Muchas gracias.